Desde las 6 de la mañana de hoy, los buzos de la Armada Dominicana y los bomberos intentaron penetrar a las aguas del Mar Caribe, pero el fuerte oleaje lo impidió. El intendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, Javier Bueno, explicó que la búsqueda del cadáver fue suspendida hasta que baje la marea. Informó que gracias a que los familiares facilitaron prenda de vestir de Liz María Sánchez, una perra de la Unidad Canina de la Policía Nacional, pudo hallar el rastro de que la niña fue traída a ese lugar por Sterling Francisco Santos, alias El Panadero, la mañana del domingo. Las condiciones del mar no eran buenas, estaban agitados. Duramos alrededor de una hora y media en el agua, dos buzos o dos recatitas haciendo búsquedas submarinas y dos más superficiales. Mientras, el padre de Liz María Sánchez, asesinada y violada por el panadero y arrojar su cuerpo al Mar Caribe, pidió que se reanude la búsqueda del cadáver. Al ser cuestionado por los medios, su comunicación negó tener conocimiento de que su hija era abusada sexualmente por Sterling Francisco Santos. ¿Tú crees que si la niña había hablado y yo me había entrado en algo, él estuviera vivo o estuviera suelto por ahí? ¿Tú crees eso? Hace rato ya yo lo había matado, ya tuviera una victoria. El jurista José Martínez Hopperman será el defensor de la familia de la niña. El abogado dijo que está trabajando en el expediente del caso. Todavía se encuentran realizándose pesquisas en la búsqueda del cadáver de la menor y denos tiempo para trabajar, por favor. En los alrededores, donde se presume fue arrojado el cuerpo de la menor de edad, permanecen investigadores del DICRIN, agentes policiales, así como algunos curiosos. Pasamos por aquí, vimos el tumulto de agentes y nos paramos a ver si ya por lo menos la hubiesen encontrado. Tenemos una cámara en el elevado de aquí del hipóndromo, que esa cámara puede tener mayor información si él pasó para acá. Anoche los residentes del Ensanque y Saberita marcharon para que agilicen la búsqueda del cadáver de Liz María Sánchez. El intendente de bomberos del municipio de Santo Domingo Oeste, Javier Bueno, informó que van a reanudar la búsqueda del cadáver de la niña Liz María Sánchez, de acuerdo a las condiciones marítimas. En este lugar permanecen agentes de la Policía Nacional. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.